Vamos para Pilancón, que es una comunidad rural del municipio de Vallaguana, que pertenece a la provincia de Monteplata. Vamos a trabajar con los niños. En esa comunidad viven alrededor de 100 familias y un 90% de esas familias viven en condiciones de pobreza extrema. Nos acabamos de desviar a la derecha por este camino vecinal que nos iba a llevar a la comunidad de Antonio Sánchez para entonces poder comunicarnos con Pilancón. Vamos a recoger unos niños que viven un poco más adentro todavía. Vamos a ir a la casa de Chicha para buscar a esos niños que viven ahí. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos años tienes, Gina? Tres hijos. ¿Y los reyes cómo se partaron contigo? ¿Conmigo? Aún a tiempo, pídele algo a los reyes. Mal, porque no me dejan nada. Bueno, pues pídese por la cámara. Lo que quieran. Una bicicleta, porque la escuela queda lejos y uno va a pedir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!